Después que fue puesto en libertad, el futbolista Agustín Delgado denuncia de abuso de autoridad al comando de policía de Imbabura, ya que señala que fue maltratado cuando estuvo detenido en el centro de detención provisional. Peor que a un delincuente, porque lógicamente a los delincuentes, según se sabe, le sacan a bailar a la discoteca, todo eso. Entonces, como dije antes, no reclamo por la detención, porque incumplí el pago. Pero el comandante de policía de Imbabura también tiene su versión. Explica que Agustín Delgado faltó a la autoridad. En forma abusiva y prepotente, arrebata de las manos de una secretaria, una señorita secretaria, un documento en donde hablaba de la detención de su hermano y pretendía salir inmediatamente de las instalaciones. Esto fue alertado por la señorita policía que le arrebató los documentos y los policías de la prevención proceden a detenerle. Sin embargo, Agustín Delgado indica que también fue víctima de extorsión. Cuando fui trasladado de Ibarra hacia Quito, fui arranchado 400 dólares por los oficiales. Además dice que fue testigo de irregularidades en el CDP. Yo verifiqué, estando ahí en ese lugar, en el CDP, que los ladrones llegaban en la mañana y en la tarde salían. Pero cuando se trataba de mí, mandaban hasta policías del GOE, 12, 15 policías. Por ello señala que tomará medidas legales hasta que se esclarezca totalmente el caso. Vamos a iniciar un proceso legal para que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias con estas personas de la policía. Tiene toda su facultad como persona natural de poner denuncias, siempre y cuando tenga el sustento para poder demostrar esas denuncias. Nosotros no tapamos absolutamente ningún acto de irregularidades en el personal policial.